La ciudad de Cipolletti La actividad de seguida de cerca por muchos chipoleños que se arrimaron, se acercaron para contar sus historias, sus anécdotas, sus recuerdos de lo que era en el pasado. El paso por la ciudad de Cipolletti y también el paso en la ciudad de Neuquén capital, donde también se aguarda con expectativa la llegada de este tren, que tendrá cerca de 20 frecuencias que comenzarán el 20 de julio y que comenzarán desde Cipolletti y Neuquén desde las 7 de la mañana. Un lapso, se espera de periodo para unir ambas ciudades de entre 26 a 30 minutos con escalas y por supuesto con la nostalgia de muchos valletanos que vuelven a ver el tren sobre las vías del ferrocarril. Ay señores, es hermoso. Tendría que haber mucha más gente. Me imagino qué sensación cuando sintió la bocina. Ay sí, es distinta la bocina. Es moderna. Se hace sentir igual. Se hace sentir, qué belleza. ¿Qué es lo primero que se le vino a la cabeza cuando escuché la bocina? Mis padres, mis padres, porque mi papá tenía la costumbre de ir a Buenos Aires comprando la ropa, todo para la escuela, para tener para todo el año. Y no me olvido jamás de un calentadorcito de alcohol, una cosita chiquita para calentar el agua. He andado en el asiento de madera, después ya con tapizado. No, no, es hermoso. Dios va a querer que tengan suerte, que no lo estropeen, ni lo pinten, ni nada. Es un orgullo. No solamente una alegría, una pasión, porque el ferrocarril fue la obra más grande del siglo pasado, sin duda. Tanto que rellenamos, digamos, muchos, yo no reino contra ellos. Más allá de sus cosas que tendrán, ¿no es cierto? Los ingleses fueron los que hicieron la obra más grande del siglo pasado, a pesar de que mucha gente no los quiere. Y la casa de mis abuelos queda enfrente a la estación de Allen, era Tomás Orel mi abuelo, yo soy Orel. Claro. Así que, bueno. Bueno, se reactiva todo ya con esto de a poco, ¿no? Ojalá que venga de Regina hasta Neuquén, que toda la gente viaje en tren, como salió de Regina el tren. Mi abuelo, mi bisabuelo, fue uno de los que trajo el ferrocarril, ¿no? Y que en los camarotes de ese tren recorríamos el país, porque como tenían pases, entonces me viene a la memoria todo eso, cuando además veníamos los domingos, que era una fiesta, ver la gente que llegaba. ¿Recién recordaban que era un lugar de encuentro, de mucha emoción? Sí, 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 de encuentro, un lugar de fiesta, bueno, éramos pocos los cipoleños, entonces se encontraban todos, nos encontrábamos a veces a saludar y a veces jugábamos a la pelota mientras esperábamos que llegase el tren. Yo muy feliz de que vuelva el tren, porque es algo que nunca debería haber faltado, porque realmente las rutas con los camiones y los costos, que las mercaderías, todo es por la falta de tren, porque el combustible es muy caro, y aparte muy feliz porque desde chica usé tren, de Córdoba a Buenos Aires y en distintos lugares, y tengo siete nietos, que lo primero que voy a hacer es subirlo a los siete nietos y pagarles la vueltita, aunque sea Neuquén, y de vuelta, porque ellos están muy ansiosos de saber qué es lo que pueden hacer con ese tren, que lo ven, pero que nunca lo pudieron usar. Así que felicito a las autoridades que se han puesto las pilas, Randazzo y compañía, por esto del tren, porque era muy necesario, y ojalá esté el tren a Buenos Aires después. Mucha emoción, porque lo vimos pasar antes muchas veces, yo era chica, y me encanta que vuelva, me encanta, sí, y pienso tomarlo muchas veces. Gracias.